Hola mis hermosos bienvenidos al canal Ahora Trevo, no olviden suscribirse, comentar, dar like y bueno si quieren saber cómo hacer estos hermosísimos monitos de nieve quédense y les estaré diciendo cómo hacerlos, son súper fáciles de hacer y como ven quedan súper lindos, estos los pueden usar como decoración en sus hogares, en su oficina o inclusive para alguna fiesta o para regalar, por qué no, así que empecemos. Y bueno estas son las cosas que vamos a estar utilizando, recuerden que cualquier cosa que yo tenga la pueden reemplazar, por ejemplo en este caso yo tengo fieltro, pueden usar tela y así con las demás cosas, si no tienen alguna de las cosas pueden utilizar algo más. Pero bueno empecemos, voy a estar utilizando mi pistolita de pegamento caliente, tengo mis tijeras, mi regla, un pedazo de cartón, tengo foamy, tengo papel decorativo, limpia pipas, pom poms, fieltro como les digo, botones, estas bolitas de styrofoam que tengo de dos tamaños, pero si tienen de un solo tamaño pues no importa pueden usarlo así. Y cositas para decorar, no estoy segura si voy a utilizar esto aún, pero bueno eso ahí lo tengo, así que empecemos. Vamos a empezar, tengo aquí ya un cartón cortado, de hecho tengo dos porque voy a hacer la misma base para los dos, así que bueno esto lo ponemos a un lado. Pero si, para eso lo que utilicé, mi regla, agarré un cartón, lo corté 5x5 porque es el tamaño de la pelotita que tengo, esa básicamente va a ser la base, así que si no tienes, depende del tamaño de la pelota que tengas pues es lo que vas a utilizar. Yo en ese caso les digo 5x5 me funciona, así que así lo corté y lo único que voy a hacer es que lo voy a forrar en papel decorativo y bueno bien les voy a hacer los dos para adelantar para el próximo monito que vamos a hacer. Y voy a estar pegando el papel al cartón con este pegamento de barra y también voy a ayudar con mi pegamento de silicona caliente. Y voy a estar pegando el papel al cartón con este pegamento de silicona caliente. Ahora voy a estar agarrando mis dos bolitas estas Y las voy a pegar así Pero como ven queda un espacio muy pequeño Entonces lo que tengo que hacer es cortar un pedazo de aquí Un pedazo de aquí para poderlas pegar Y eso lo voy a hacer con un cuchillo Así que hay que tener mucho cuidado Y como ven queda un pedacito así No importa porque eso se va a cubrir Pero bueno ahí tenemos ya eso Ahora voy a hacer lo mismo con esta parte Lo voy a cortar un pedacito para poderlo sentar Porque si lo ponemos así Obviamente se va a caer hacia un lado Así que voy a rebajar De hecho así lo podemos dejar Yo en este caso voy a usar esta base Lo voy a pegar así Pero en realidad si no tienes una base Pues lo puedes dejar así Y de todas maneras se va a parar Ok ahora voy a agarrar mi fieltro Y voy a cortar una tira Y voy a cortar una tira La voy a estirar Simplemente la voy a agarrar Y la voy a poner así Y pego aquí Y a este le voy a hacer una estilita Y ya nada más agarré Y corté unas tiritas aquí en esta parte Y voy a agarrar unos botones En este caso tengo dos Y se los voy a estar pegando A mi monito en esta parte Voy a levantar esto aquí Y los voy a pegar Y voy a agarrar un limpia pipas Y lo voy a cortar a la mitad Solo doblo Y luego tengo los dos pedazos Voy a agarrar uno de los pedazos Y lo voy a insertar Así Y voy a doblar hacia acá Entonces ya que lo tengo Aquí donde lo quiero Puedo cortar Ahí está Y con este mismo pedazo De hecho puedo hacer el otro lado Entonces Voy a empezar a insertar Se puede poner pegamento Pero no lo creo necesario Porque no creo que se vaya a salir Así que Simplemente lo voy a insertar Y igual voy a doblar Así enfrente Y voy a cortar Ahí está Entonces así Entonces ya tiene los dos bracitos Ahora voy a agarrar Mi fieltro de nuevo Y voy a cortar Un diseño como de un guante Lo voy a doblar por medio Para que me queden iguales Lo que voy a hacer es que Simplemente agarro una tirita La doblo Voy a doblar así como En esa manera Así como un dedo Y luego otro dedo Así Pero como si fuera otro dedo Pero grande Y si ven Ahí tenemos como unos guantes Puedo recortar este lado Porque se vea más Si ven Ahí queda como la forma De unos guantes Simplemente Corto La parte de abajo Y ahí me quedó La forma de unos guantes Y Los voy a pegar Así Y eso va a ayudar A detener también El filtro El limpia pipas Entonces bueno Esto lo voy a pegar así Voy a pegar uno De cada lado Entonces ya tiene sus bracitos Con sus guantes Ahora voy a trabajar En lo que es La cabeza Le voy a estar haciendo Un gorrito Así que para eso Voy a cortar una tira Así Así Una tira Bastante gruesa Simplemente La voy a Se la voy a poner aquí Que quede Pegado De esta manera Simplemente Lo voy a pegar Todo alrededor Ok Y bueno Ahí quedó ya Como ven Nada más es así Entonces esto Lo voy a pegar aquí Nada más Para que Quede sellado Voy a pegar un pedacito De listón Y en esta parte Simplemente Lo voy a amarrar Queda como un gorrito Voy a agarrar Un pedacito De foamy Y voy a cortar Una nariz En forma De zanahoria En la carita Y bueno Lo primero que voy a hacer Es poner la nariz Y simplemente Se la voy a estar Pegando De esa manera Voy a agarrar Mi pasca En rosa Voy a ponerle Unos cachetitos Voy a agarrar El negro Otro pasca Más delgadito Y voy a hacer Unos así Como Pequitos Ahí está ya Y ahora Ella lo voy a pegar Aquí Voy a agarrar El pegamento Y le voy a poner En la parte de abajo Para ponerle nieve Esto no es necesario Pero yo quiero Que se vea Así como Que tiene brillo Entonces voy a Embarrar pegamento Y dándome Con una brocha Y después voy a poner Nieve falsa Y un poco de brillo Para que parezca nieve Y ya que tengo La nieve falsa Y el brillo Y el brillo Agregado Simplemente Sacudo Para quitar El exceso Ahora vamos Con nuestro Siguiente Muñequito Aquí ya tengo La base Como vieron Nada más corté Lo de abajo Corté Lo de aquí Los pegué Y bueno Aquí lo tengo ya Así que vamos A empezar a trabajar En este Para este Voy a hacer El mismo procedimiento Voy a agarrar Un fieltro Pero ese va a ser En azul Igual lo voy a Estirar Para cortarlo Y hacer Su bufanda Y va a ser Exactamente La misma manera Con las tiritas Y pegada Al cuello Un poquito Demasiado gruesa Entonces la rebajé Un poquito Pero sí Ahora voy a estar Poniendo Unos botoncitos Entonces en este Quedó la bufanda De lado Y puse Estos aquí Voy a agarrar Un adornito De estos Para ponerle La bufanda Nada más Para hacerlo Ver diferente Al otro Quiero que se vean Diferentes Este se lo voy A poner Aquí Ahí está Y de la misma Manera que hice Los guantes Para el otro Voy a hacer Unos guantes Para este Voy a agarrar Un limpia pipas Voy a doblar A la mitad Voy a utilizar Solo un lado Igual este lado Lo voy a estar Doblando a la mitad Y voy a cortar Voy a agarrar Uno de los guantes Lo voy a pegar Ahí tengo Las dos manitas Y ahora Lo que voy a hacer Es que las voy a meter Así Le quise hacer Las manitas Diferentes Este le hice Las manitas Como si fueran Los palitos Como normalmente Tienen los Hombrecitos de nieve Y bueno Le puse Los guantes Hacia arriba Así como que Tiene las manitas Hacia afuera Y ahora Vamos a trabajar En la cabeza Que para este Le voy a hacer Así Algo para las orejas Entonces voy a Medir aquí Y voy a cortar Y con silicona caliente Voy a estar pegando El limpia pipas En la parte de arriba De lado a lado Pegando en los dos Lados Como en el área De las orejas Y voy a pegar Un pompón En cada lado Para que parezcan Sus earmuffs Y ahora Vamos a trabajar En la cabeza Y para eso Voy a usar Este que corte De foamy Que hice Al igual que el otro Y simplemente Se lo voy a pegar Aquí Y con un pasca Voy a estarle Haciendo Lo que es la carita Los ojos Los cachetitos La boca Y así Para formar Su carita De la misma manera Que hice este Con este Voy a pegarlo Voy a poner pegamento Y voy a poner La nieve Y el brillo Y antes de continuar Me di cuenta Que ella no tiene cejas Así que le voy a agregar Unas cejas Decidí que ella necesitaba Orejeras Entonces Le voy a poner estas Sentía como que Se veía rara Entonces bueno Decidí que le voy a poner Estos aquí Para que se vea Como que está A la altura De las orejas Y además No se vea De donde no Están detenidas Porque si lo pongo Más abajo Va a faltar un espacio Entonces así Creo que está Perfecto Creo que fue Muy buena idea Agregarle esas orejitas Y bueno Hicemos así Quedaron estos muñequitos De nieve Quise hacerlos diferentes Para que vean Que pueden cambiarlos A su gusto Uno lo hice con las manitas En la pancita Otro lo hice con las manos Extendidas Uno lo hice con sus bracitos Cafés Así como si fueran Pedacitos de árbol Y el otro lo hice con Blanco Simplemente como si fueran Hechos de nieve Simplemente los quise hacer Diferentes Uno con gorrito Uno con Con sus earmuffs Para que vean Que lo pueden hacer A su gusto A mi la verdad Me encantaron Creo que se ven Súper lindos Inclusive en la parte De abajo Yo decidí Como les dije Al inicio Ponerles una base Pero pueden hacerlo Sin la base No es necesario Les digo Yo quise hacerlo así Porque creo que va a ser Más fácil De que se sienten Y si no se estén cayendo Y aparte Quise agregarles nieve O sea los muñequitos De nieve Sobre la nieve Por eso fue que También hice eso Para darles Como que ese toquecito De más Y no nada más Este Los muñequitos Pero Creo que quedan Súper bonitos Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Si llegan a serlos Por favor Mándenme fotos Me encanta ver Sus creaciones Me encanta ver Que mis videos Les sirvan Y bueno Aun si nada más Si se divierten Y no los hacen No importa Déjenme saber Si les gustaron Los quiero Y hasta la próxima Feliz navidad Mis hermosos Bye Bye Chau oste Bye Chao Chau Gracias.